Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar lo siguiente. Imprimir 5 primeros números aleatorios en forma ascendente en el rango de 1 hasta 100. Entonces para este ejercicio es necesario primero capturar estos números aleatorios. Como piden los 5 primeros vamos a declarar aquí utilizando la función para hasta el ciclo repetitivo para de 1 hasta 5. Ok, hacer, listo y vamos a generar los números aleatorios con la función azar de rango de 1 a 100. Esta función te generaría al colocarlo de esta manera de 0 a 100 pero como requerimiento dice de 1 entonces colocaríamos más 1 hasta 100. Y lo guardamos en un arreglo número, vamos a declararlo aquí, de esta manera. Donde las dimensiones del arreglo serían de 5, de esta manera se declara en PCIN dimensión número corchetes 5 como máximo. De esta manera declaramos el arreglo. Y seguidamente vamos a utilizar el método de ordenación por burbuja. Y vamos a colocar utilizando método de ordenación por burbuja. Bueno, por aquí le vamos a poner un espacio vacío como si fuera un Enter, ¿de acuerdo? Pero antes de realizar ello voy a ver si efectivamente me está imprimiendo, ¿no? Está generando, capturando estos valores y está imprimiendo. Entonces voy a utilizar un ciclo repetitivo, ¿no? Donde voy a... o si no aquí arriba, ¿no? No, lo estaría guardando y lo voy a imprimir, ¿de acuerdo? Lo voy a imprimir de 1 hasta 5. Y igual de 1 hasta 5. Hacer. ¿Ya? Y voy a imprimir el... Voy a poner acá el arreglo. ¿Ya? Sería acá número... Voy a verificar si está imprimiendo. Listo. Ahí lo tengo. Entonces... ¿Qué faltaría para concatenarlo? Y voy a imprimir. Ahí está. Los 5 primeros números se está imprimiendo. Muy bien. Para el método burbuja, esto ya no lo voy a necesitar porque ya estoy comprobando, utilizando, que sería. Ya estoy comprobando que sí está funcionando. El método burbuja implica que vamos a utilizar dos ciclos repetitivos. Como me piden 5 ciclos repetitivos, pero también me están pidiendo que evalúe, dentro de estas repeticiones, qué número es, digamos, menor, de menor a mayor. Porque esto es ascendente, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar estos dos ciclos repetitivos, acá uno, copiar, y aquí dentro otro más, ¿no? Pero la sintaxis me dice, o este método, implica que utilice aquí en el hasta hasta menos 1. Aquí dentro voy a colocar justamente la ordenación. ¿Y en qué consiste esta ordenación? Supongamos que yo tenga 5,3. La idea es que estos números sean 3,5, ¿no? Para que sean ordenados de forma ascendente, ¿no? O sea, de menor a mayor. Entonces, es necesario cambiarle de posición, ¿no? Siempre y cuando el primer número sea mayor que el segundo. Y en este caso vamos a utilizar, en el caso de arreglos, vamos a partir de un número j, puede ser, por ejemplo, este primer elemento, ¿ya? Suposición sería, en el caso de 5, num, vamos a ponerle que se llama así, ¿no? Suposición sería j. Y el siguiente, la siguiente posición en el arreglo sería el número 3, num j más 1. Y el siguiente sería num j más 2, ¿no? El siguiente que vendría, ¿no? La posición. Pero voy a estar trabajando, evaluando en este caso, las posiciones de dos números. Siempre y cuando el primero sea mayor que el segundo, va a realizar algo. En este caso voy a colocarle una condicional si el mismo número del arreglo, número, la posición j, es mayor. Voy a darle un espacio por acá, ¿ya? Para que se vea bien. Es mayor que el j más 1, el siguiente número. Ya, ahí está. Si es mayor, va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ordenar. Voy a poner acá, si entonces, ¿ya? Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tomar el segundo elemento, ¿ya? Por lo tanto, el primer elemento, ¿ya? Lo vamos a cambiar el segundo y el segundo al primero. Para lo cual, voy a crear una variable auxiliar o temporal, puede ser. Cualquiera de los dos. No puedo poner una variable auxiliar, ¿no? Ya, así, nada más. O temporal, cual sea el caso, cualquier nombre de variable, ¿ok? Y aquí voy a colocar este primer número. Que en el caso del ejemplo, vamos a poner acá, era 5 y el segundo es 3, ¿no? Entonces, este primer número sería 5, ¿ya? Lo voy a guardar en esa variable temporal, ¿ok? Y el siguiente número, que está por aquí, que sería el 3 en este caso, lo voy a asignar al primer elemento. Es decir, este número, que sería 3, ¿ya? Ahora, le voy a asignar, lo voy a mover, lo voy a asignar a la posición de 5. Ahí lo voy a colocar, a la posición de 5, ¿ya? Entonces, en este caso, ahora 3 estaría delante, ¿no? Ya estaría en lugar de 5, ¿ya? Y para mover el número 5 a la posición de 3, lo voy a asignar como ahora 5 sería el N más J, el J más 1. Entonces, a J más 1 le voy a asignar donde lo guardé inicialmente. Ahí está. Entonces, ya le cambié de posición, ¿ok? Y de esa manera, ahora es, estos dos números están en formas ascendentes, de menor a mayor, ¿ok? Y este paso se va a repetir varias veces, siempre y cuando se cumple la condición, en este rango de, digamos, de giro del bucle, ¿no? Y va a ser 5 veces, ¿ya? Entonces, ¿dónde vas a sacar esos números? Cuando se genera elatoriamente, aquí va a dar 5 vueltas y aquí va a evaluarlo 5 veces hasta ordenarlo, ¿ok? Luego, vamos a imprimirlo. Por aquí le voy a colocar un espacio, ¿ya? Y en la parte inferior vamos a colocar, ya que esos números ya están guardados, ¿no? En el número, en el arreglo en sí, vamos a decirle, vamos a poner acá, números aleatorios, números ascendentes, ascendentes, ¿ya? Aquí vamos a colocarle un para, ¿ya? Y igual 1 hasta 5, va a ser lo siguiente, vas a imprimir e escribir, espacio, concateno, número y lo que está guardado en el arreglo. Listo, entonces voy a ejecutar, aquí es acá, voy a borrar esto, voy a borrar, j, aquí j, pues estoy poniendo ahí, j, es verdad, i, j, claro. Ya, ya, ahora sí debe funcionar. Ahí está. Pero aquí arriba debería imprimir los números, ¿no? Para que se pueda ver, claro. Aquí voy a cerrar, ¿ya? Voy a imprimir aquí los números aleatorios que se generan. El arreglo que está almacenado, vamos a ver, ahí está. Entonces tenemos aquí, 65, 24, 65, 17, 44, ¿no? Y bueno, lo está ordenando, ¿no? De menor a mayor. A pesar que estén iguales, de menor a mayor. Aquí tenemos otro, 74, 88, 92, 79, 75, ¿no? Igual, en la parte inferior está de menor a mayor. Ahí está. Se ve mucho mejor. Entonces, de esa manera tenemos los números ascendentes. Ahí está, está funcionando el pseudocódigo. Y en caso que quiera yo los números descendentes, entonces, aquí colocaríamos lo siguiente. Escribir un espacio, ¿ya? Vamos a poner acá un para. Para y igual 5 hasta 1. Hacer lo siguiente, ¿no? Escribir, comillas, y colocaríamos Nada más el arreglo al revés, ¿no? Aquí vamos a colocar números descendentes, ¿no? Para que se note bien lo que estamos haciendo. Números descendentes. Descendentes. Ahí está. Vamos a ponerle un enter por aquí para que se diferencie un poco. Ponerle play. Este es un poco más grande. Ahí está. Los 5 primeros números aleatorios de manera ascendente y luego de manera descendente, ¿no? Ahí está funcionando. Entonces, en este caso tenemos en ambos casos. Ya estamos agregando ahí lo que ya inicialmente ordenó. Se ordenó con el método burbuja y también de manera descendente, ¿no? A partir de ese mismo, desde esa misma presentación. Bueno, eso sería todo. Gracias. Espero que les sirva este pseudocódigo. Utilizando el método burbuja, la impresión de 5 números aleatorios de manera ascendente y voy a agregar acá, o agregaría aquí, y descendente, ¿no? Descendente. Descendente. Ahí creo que está bien. Descendente. Bueno, gracias a todos. Espero que les sirva este pequeño aporte y nos vemos en otro videotutorial con más pseudocódigos o de repente también con otro lenguaje. Hasta luego. Chao. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.